Me encantaría saber Que se siente darte un beso en la boca Robarte el tierno calor de un abrazo O dibujarte una sonrisa en los labios Me encantaría saber Cómo se ve mi reflejo en tus ojos Cómo sería estrenar la mañana Al despertarme y viéndote ahí Junto a mi almohada Y nunca dejarte ir Aunque mañana sé que no estarás aquí Estarás pensando en Él Me encantaría robarle las palabras Que Él dice a tu ventana Que logra que le entregues totalmente El corazón Me encantaría Vivir entre sus ojos Y así pensar que soy el loco Aforre tu nezo por Tener tu amor Hoy me encantaría Tenerte en exclusiva Cómo sería Si no es mío tu amor Si nunca ha sido mía Me encantaría Me encantaría ser Quien te pudiera subir a la luna Quien un capítulo fuera en tu vida Y no tener que aguantar Viéndote entre los brazos De un idiota con suerte Que besa tus labios Mientras yo tengo que ver Cómo vives para Él Me encantaría Me encantaría Robarle las palabras Que Él dice a tu ventana Que logran que le entregues Totalmente el corazón Me encantaría Vivir entre sus ojos Y así pensar que soy el loco Afortunado por Tener tu amor Me encantaría Tenerte en exclusiva ¿Cómo podría Si no es mío tu amor Si nunca ha sido mía Me encantaría No sé cómo podría Gracias por ver el video.